¡Cato para los amigos! ¿Qué haces, Cato? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, muchas cosas tengo para preguntarte, Gabriel, pero quiero arrancar por lo más reciente, que es qué impresiones te llevaste ayer de la movilización y del paro general. Tremenda, tremenda movilización que excedió todas las expectativas y muchas importantes en todas las ciudades, ¿no? Muchas, importantes, en los lugares más convocantes en cada provincia, con lo cual habla de que nadie... Es una marcha que no... Si la queríamos hacer hace 15 días, no salía. No es que me levanto un día y levanta Daer o cualquiera, o Cristina. Bueno, hoy quiero... No, no se arma. Sale cuando hay un clima o cuando hay un proceso por abajo que todos venimos viendo, se viene dando y tiene que ver con que las marcas empiezan a pegar y a estar en el cuerpo de cada uno. Es cuando la familia tiene que empezar a decidir entre comprar un remedio o pagar la tarjeta. Es cuando el sueldo ya no llega al consumo porque tenés que empezar a pagar el mínimo de la tarjeta o la boleta de luz y ya cuando llegaste al punto del consumo de ir al almacén ya no tenés. Pero también me parece que es una... Pedro, me parece que también es una marca de nuestro país. La Argentina... Los argentinos salimos. Los argentinos los salimos, nos expresamos. Claro, con el 2x1 que lo hicimos contra Menem o es contra la 125 del otro lado, pero salimos. Tenemos una tendencia a la movilización. Cuando queremos salir, cuando nos queremos expresar, vamos a la calle. Y eso es un activo de nuestra sociedad que hay que ponerlo muy en valor. Y muy en valor cuando además el mensaje de ayer no hay ahí en esa movilización, no hay ni empresarios golpistas, ni comerciantes desestabilizadores, ni dirigentes que le quieren poner el palo en la rueda a ningún gobierno. Lo que hay es un conjunto muy importante de los argentinos que le dicen al gobierno y a Miley, al presidente de Miley, que las cosas no están bien y que la estamos pasando mal. Y creo que con ese mensaje también hay un mensaje... El otro día la escuché a Lali decirlo y lo dijo con mucha claridad. Loco, tenés que gobernar para todos. Hay una sola Argentina, no hay dos argentinas. Vos sos el presidente... Acá en nuestro país, en la Argentina, es así. Vos sos el presidente, condición necesaria gobernar y escuchar a todos, representar a todos. No podés solamente dedicarte a conectar con los que opinan igual que vos. Y me parece que eso también aparece como, ya te diría, como balance de esta movilización que de vuelta fue muy potente y reafirma una idea para mí central, que es que, bueno, en este país cuando se piensa para pocos no funciona, no es viable. Igual, Cato, eso parecía que estaba medio claro en la campaña. Como que Sergio tenía un discurso y una propuesta, no quiero decir de consenso, pero sí de unidad, de unidad nacional. Y mi ley de entrada, señalaba, argentinos de bien, argentinos de mal, como que nunca parecía ser un presidente que gobernara para el conjunto del pueblo. Y no era presidente, ¿no? Claro, es verdad. En la Argentina, loco, tenés que escuchar a todos, tenés que representar a todos y tenés que entender que hay muchos argentinos y argentinas, millones de tipos, que están peor desde el 10 de diciembre para acá. Están peor las pymes, están peor los comerciantes, están peor los clubes de barrio, están peor los jubilados. Los únicos que están mejor objetivamente son 15 empresarios de las grandes empresas y de los grandes grupos económicos de la Argentina. Bueno, esa cuenta da mal, no hay plan económico si no hay un esquema de contención social para el conjunto. Y en ese sentido también, ayer se trazó una raya. Ayer empieza a trazarse una raya, una raya que tenemos que trazar todos, cada uno en su casa. ¿Qué pasó hasta acá? Ayer, chicos, me parece humildemente, ellos lograron mucho aturdimiento y ponernos en shock en los primeros 40 días, ¿no? Y nos metieron a todos para adentro de nuestras casas, a hacer cuentas, cada uno a hacer cuentas, qué recortaba, qué ajustaba, qué no íbamos a poder hacer este mes, qué íbamos a tener que suspender. Bueno, me parece que ayer también le dimos un sentido más colectivo, más político, más social y que tiene que ver con... Bueno, ayer se plantó un límite, o se empieza a plantar un límite, y ese límite y esa raya la va a tener que trazar cada uno, en su familia, cada sector, cada grupo social, para que de conjunto, digamos, loco, este es el límite hasta acá. Hasta acá. No es a cualquier precio, no se pisotea a cualquier derecho. Gabriel, vimos que fuiste en tren hasta el centro de la ciudad, pero te vi entrar a la plaza con Axel, con algunos intendentes. Quería preguntarte cómo fue esa decisión del peronismo bonaerense, cómo tomaron la decisión de que vaya el gobernador, de que vayan ustedes también acompañándolo, cómo se tomó esa decisión y por qué. Bueno, me parece varias cosas, ¿no? Todo lo que está decidiendo mi ley le hace mucho, mucho daño a la provincia. Le hace daño a todo el país, a la provincia de Buenos Aires le pega en la frente. Todas las políticas, cuando vos revisás de punta a punta, cualquiera de las medidas, cualquiera de los anuncios, van al corazón de la provincia. Una provincia productiva, una provincia que necesita como ninguna obra pública, una provincia que tiene ciencia, tecnología y educación, que se arma a partir del laburo, del laburo de todos los días, de los trenes llenos de laburantes, de operarios. Bueno, todo lo que está decidiendo el Gobierno Nacional va contra ese corazón y me parece que claramente nosotros, desde la política y con Axel como gobernador, tenemos la responsabilidad de que nuestra gente no sufra, tenemos la responsabilidad de que en la provincia de Buenos Aires esas políticas no pasen. Tenemos la tarea de demostrar que además hay otra manera de gobernar la Argentina, otras prioridades que además en la provincia de Buenos Aires fueron votadas, porque votaron otra cosa, votaron obra pública, votaron... Y me parece que ayer el mensaje de Axel en la plaza y de todos nosotros como intendentes es que vamos a estar cerca de la gente. ¿Cómo se reconstruye el peronismo? Bueno, no lo sé. Bueno, una pista es cerca de la gente. Estemos cerca, tal vez perdimos por no estar, así que hacer peronismo hoy es estar y ayer había que estar. Bueno, te iba a preguntar justamente por eso Pedro dijo que fuiste en tren, es algo que venimos viendo en voz incluso desde la campaña y lo asociaba a la figura de Riquelme en las elecciones de Boca, que estuvo muy con la gente cercano. ¿Es necesario volver a tender ese vínculo, acercar a los dirigentes y a las bases? ¿Hubo una separación que se dio en estos años? ¿Lo ves así o no? Me parece que... ¿Sos bostero, Cato? Sí, bostero, fui a votar, estuve con Román ese día y me parece que sí, que Román y muchos y muchas son una referencia en esa cercanía, en esa identificación de lo que está en disputa y de lo que está en juego, pero bueno, yo también te tengo que decir que subo a los trenes hace 10 años, que yo gané el municipio en San Martín caminando sin actos, sin grandes campañas, sin colectivos y fue mano a mano, fue recorriendo la ciudad. Doy fe, Cato, porque las veces que fui a San Martín con vos, te saluda, seguramente hasta el que no te vota, hasta alguno que no te vota te saluda, te reconoce como un vecino más. Y gobernamos como hicimos campaña, cuando llegamos decidimos gobernar como habíamos hecho campaña, que era en la calle. Y a partir de ahí no dejamos de subir a los trenes, la campaña la hicimos en los trenes y para mí es muy natural. Y ayer fue la decisión con todos los compañeros y compañeras, pero fue muy gracioso porque se subían vecinos en otras estaciones, que incluso no eran de San Martín y que muchos manifestaron también algún apoyo, que no iban a la plaza claramente. Pero bueno, me parece que sí, que la política va a tener que recuperar fuertemente esa cercanía. Son gestos y decisiones y resultados. Es lo de Néstor, es gestos, bajamos el cuadro de Videla, pero también son resultados. Bueno, la UAH y que la gente tenga un laburo con el que pueda vivir bien, tenga un laburo y eso alcance y sea condición suficiente para vivir bien. Eso es lo que también dio gestos y resultados, me parece que de esa mezcla es como tenemos que recrear también el espíritu del peronismo para adelante. Cato, vos fuiste Ministro de Obras Públicas, imagino que hablaste mucho y tuviste mucho contacto con gobernadores, con intendentes. ¿Cómo reacciona el gobernador o el intendente ante lo que vimos ayer de Caputo amenazando y esta cosa de si no nos dan los votos no les vamos a pasar quita a las provincias? ¿Cómo es esa negociación con los gobernadores? Porque hay una sensación de medio pasividad de gobernadores como medio dejándose forrear. ¿Cómo ves esa relación? ¿O qué se puede esperar de los gobernadores como reacción frente a esto? Sí, yo digo rápido como marco general, yo confío mucho en el peronismo, confío mucho en nuestra fuerza política, lo veo al peronismo moviéndose, está por arriba del promedio, recordemos el 2016, 2017, 2018, Pedro lo tiene bien claro, está por arriba del promedio, aquella vez tardamos casi dos o tres años en organizar alguna marcha. En juntarnos. En juntarnos, ayer estuvieron las tres centrales de los trabajadores, el bloque de diputados está unido, están los gobernadores como bloque, porque no me quiero flagelar. ¿Y lo de Jaldo cómo lo ves? Y dos cosas primero, lo anterior, lo de Caputo, bueno, ya queda claro que no es al trote, ya queda claro que este partidito para ellos ya no es un picado que lo ganan y me parece que bueno, no tener las condiciones para hacer la sesión hoy, tener que entregar no sé cuántos artículos y terminar armando ese mamarracho, me parece que pone relieve, no solo que le falta política, sino que no va a ser un trote, un partidito, una cosa para caminarla y nada más. Y después lo de Tucumán un hecho puntual, lo de Tucumán un hecho aislado, el bloque sigue firme, sigue fuerte. En todo caso lo que yo me preguntaría es, ¿a dónde va Tucumán con este modelo? ¿A dónde va Tucumán? ¿A dónde van las provincias del norte? Detrás de todo esto lo que hay que preguntarnos es en qué país queremos vivir. Esa es la pregunta que se tiene que hacer la señora que vive acá enfrente y el vecino de Tucumán. ¿Qué va a pasar con las obras públicas en Tucumán? La autopista de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero a la capital de Tucumán que la iniciamos en mi gestión con el Ministerio de Obras Públicas, que es una autovía que le cambia la matriz de desarrollo turístico a toda esa región, está parada, desde el 10 de diciembre está parada. ¿Qué va a pasar con esa obra y con tantas otras obras que en Tucumán están paradas? ¿Hacia dónde va la economía regional y productiva de Tucumán con este modelo? A ningún lado. Entonces, también es cierto que la gente va a mirar, y nos va a mirar y nos está mirando. No si estamos resolviendo bien la interna del peronismo, sino si estamos defendiéndola o si estamos siendo funcionales, colaboracionistas o dialoguistas para la entrega. Igual en un rato te voy a preguntar por la interna, por este proceso de reconstrucción, pero tranquilamente podrías haber integrado una lista. Cato, a nadie lo hubiera sorprendido si te veíamos primero, segundo, tercero, cuarto o quinto en la lista de diputados o de senadores por la provincia de Buenos Aires, sin embargo no ocurrió. No me interesa saber cuáles fueron las motivaciones que te llevaron a decir que no o a no querer integrarlos, pero sí preguntarte si estás siguiendo la discusión en diputados, cómo pensás que va a seguir este conflicto con respecto a la ley ómnibus y el DNU, ¿hacia dónde pensás que va todo esto? No, no tengo la cosa finita, aunque hablo con varios de los diputados, con Germán Martínez, hemos tenido varias reuniones con ellos. Me parece que el bloque de vuelta está muy unificado y que hay una decisión muy clara de rechazar el DNU como parte de una política de ajuste que es brutal, como parte de una política de transferencia de ingresos que es brutal, de sacar la plata de la calle, de sacarnos la plata de los bolsillos a todos nosotros y a todos los laburantes para ponerla en los bolsillos, para engordar solamente los bolsillos de los millonarios. Y eso es claro y eso empieza a ser claro y cada vez más nítido y más nítido de que hay, no un plan económico, lo que hay es un plan de ajuste y es ajuste sobre el ajuste, es esta idea de que el ajuste en un plan como estos no termina más, no tiene final y entonces hay un calendario casi asegurado de aumentos, de ajustes y todo va al mismo bolsillo. Y me parece que lo que está claro es que hay en las declaraciones, hay un gobierno que está más ocupado en las redes que en gobernar claramente y lo segundo es que también se está poniendo nervioso, que se está poniendo la defensiva, que tiene que salir con estos exabruptos amenazando o presionando porque claramente no está tranquilo y no está confiado en tener la cancha ordenada. Cato, te voy a pedir que te pongas los auriculares porque te vamos a mostrar un video, es como una reacción en vivo a algo que sucedió el año pasado durante la campaña electoral y que te tiene como protagonista. La verdad es que separe toda la obra pública, eso es lo triste. Pero esperá que separe, si separe, escúchame, si separa toda la obra pública venite acá, lo rompemos juntos, si separe toda la obra pública venite acá conmigo, vamos con todo. Es lo que está proponiendo. Pero esperá que pase. No, ¿por qué voy a dejar que pase? Voy a tratar de que no pase. Justamente, para que no pase voy a ir toda la vez que pueda a hablar con trabajadores en una obra o con operarios en una fábrica textil o en la estación de José Luis Suárez, como lo hice el sábado, y voy a poner todo mi empeño para que no pase, para que no pase lo que vos decís que si pasa venimos y nos cagamos a palo. No, que no pase, loco. Que no pase que un tipo que es candidato a presidente reivindique la peor dictadura de la Argentina. Que no pase que un tipo pueda plantear que va a parar la obra pública y yo me quede de brazos cruzados. Bueno, yo no, Ale, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Que un tipo diga que no hace falta construir universidades y escuelas, no me voy a quedar de brazos cruzados. Si vos te parece que ese comportamiento no fue el correcto, te lo respeto. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para evitar que un candidato a presidente sea presidente y no joda la vida a todos. Porque él tiene propuestas, planteos, que dice que quiere joder a la política y con todo lo que está proponiendo a los únicos que va a joder es a los laburantes y a los que menos tienen. Bueno, lamentablemente no mentiste, Gato, lamentablemente sucedió. Preguntarte si efectivamente se frenó la obra pública y después ya de curioso, de chusma, si te llamó Alejandro para ir a romper a mi ley. No, no me llamó Alejandro y todo bien, pero está claro que la obra pública se está parando toda, toda. Son 2.300 obras del gobierno nacional. Obras que arrancaron y que se frenaron, obras que no arrancaron, obras que estaban presupuestadas. No, obras que estaban en marcha. 7.000 obras era el plan de infraestructura que llevamos en 4 años. 4.000 y pico terminamos, se cortaron la cinta con todos los gobernadores, Pedro, en todas las provincias, con todos los intendentes de todos los colores políticos. 2.300 estaban en ejecución, al 20, al 30 o al 50%. A muchas les faltaba nada, 2 meses, 3 meses de laburo. ¿Qué demostramos? ¿Qué funcionaba? Mostramos que obra pública resulta en economía y en laburo. Y no es que fue fácil, no es que nos sobró plata, que la Argentina pum para arriba. Nos arremangamos durante 4 años, laburamos, nos pusimos... Y lo que hice yo en aquel momento fue ir a hablar con los trabajadores para plantearles que había que defender esto que era su laburo. Fui a los lugares de trabajo y muchos se enojaron y me hicieron denuncias penales. Bueno, por supuesto que... Tal vez una discusión, una crítica válida, qué sé yo. ¿Alguno no le gustará? No le gustará. Y lamentablemente está pasando eso. Y está pasando que toda la obra pública nacional en la provincia de Buenos Aires eso significa 1.2 billones, con B larga, billones de pesos, más de 1.000 obras que están paradas, que levantaron los obradores. Te puedo hacer ejemplificaciones muy claras. La autopista Merlo, presidente Perón, salís de Gaona, de lo que es el buen aire y podés llegar a La Plata en 35 minutos. Bueno, la hicimos el 70%, el 80%, nos quedaba nada, nos quedaban 4 o 5 meses de laburo. En 4 o 5 meses de laburo eran 70 kilómetros de autovía, la autovía más importante de los últimos 50 años. La variante de Chacabuco, municipio que ahora gobernamos, pero cuando empezamos la obra no la gobernábamos. Y que termina con una historia de accidentes y de muertes muy grave porque tiene una curva en L, en línea recta, y la verdad que esa variante le resolvía, bueno, se frenó y se frenaron plantas de agua y plantas de cloaca en la mayoría de las ciudades y en la mayoría de las provincias, provincias que de vuelta gobernaban. La Ruta 40 en Mendoza, la variante Palmira en Mendoza, provincia que no gobernamos, todas obras que demostraban y demostraron que funcionó, que la obra pública genera laburo, que además en San Martín, donde yo vivo, tengo un montón de pymes que viven de la construcción y eso pasa en cualquier ciudad porque es esa cadena que mueve y que empuja. Por eso en la provincia de Buenos Aires tenemos la decisión con Axel de empujar la obra pública, de garantizar, de iniciar todos los días, empezamos Marchiquita-Villagés, el doble vía, es una más una, pero también empezamos en San Vicente y empezamos en Almirante Euram y estamos municipio por municipio iniciando obra para marcar que en la provincia de Buenos Aires va, porque funcionó, porque no somos fanáticos de la obra pública, porque vimos que es una palanca, es un motorcito que además en este contexto de la economía, reactiva. ¿Qué es el modelo a la chilena? Porque Emilio plantea siempre esto del modelo a la chilena, ¿qué es y realmente puede haber obra pública con inversión privada como él plantea? ¿Cómo esperas que sea eso? Fue una estafa, fueron las PPP de Macri, fue la promesa de hacer 3.500 kilómetros de autovía y ruta segura, para lo cual había que invertir 5.400 millones de dólares que los iba a traer el sector privado, con dos notas al pie, no hicieron nada en 4 años, nada, solo el 2% de los 3.500 kilómetros de autovía, de la ruta 3, de la ruta 5, de la ruta 8, de la ruta 7, de autovías muy importantes. Y la segunda nota al pie es que esos 5.400 millones de dólares, a 10 años, cuando uno hacía la amortización de ese préstamo, terminábamos devolviendo a todos los argentinos nada más que 15.000 millones de dólares, quiere decir que cada kilómetro lo íbamos a pagar 3 o 4 veces el valor. Pero no funcionó, más allá de mi valoración y de la estafa, no anduvo, porque no vino la plata, porque no hay un privado que venga a hacer ninguna obra si no tiene una rentabilidad directa, ningún privado va a hacer una universidad, ningún privado va a hacer una planta de agua en el impenetrable del Chaco, ningún privado va a hacer ninguna escuela, ninguna ruta, si no tiene una garantía de reintegro, de recobro, que la mayoría de las obras no la tienen, porque justamente la infraestructura, el plan de infraestructura tiene como principal objetivo achicar brechas, y dónde achicas brechas, dónde logras que la infraestructura transforme el territorio y dibuje una Argentina más igualitaria. Bueno, integrando, conectando, llevando agua donde no la tiene, y eso lo hace el Estado, pero lo hace el Estado acá y lo hace el Estado en cualquier lugar del mundo, lo hace el Estado en Estados Unidos, en China, en la Unión Europea, los grandes planes de infraestructura los hace el gobierno con recursos públicos y con un Estado que planifique y que interviene. Cato, hago las últimas tres y si me queda tiempo, un bonus track. Es bastante evidente que el peronismo está en un proceso de reconstrucción después de la derrota y en medio de esta avanzada del gobierno. ¿Qué nos podés contar sobre lo que está sucediendo con el peronismo bonaerense puntualmente? Y también, ¿cuáles son las discusiones que se están dando? Esto te lo pregunto porque muchas veces trascienden tensiones o conflictos que si no se inscriben políticamente pareciera como que quedan en internas o en enfrentamientos de liderazgos. Digo, ¿cuáles son las discusiones que estamos dando o que crees que deberíamos dar? No, ya todos sacamos la cuenta que el internismo en los cuatro años anteriores fue muy caro. Nos costó caro. Muy caro, nos costó caro. Y creo que todos estamos y tenemos que tener la madurez para pensar cómo hacemos del peronismo y del peronismo en la provincia de Buenos Aires un lugar atractivo que vuelva a generar esperanza. Me parece que el peronismo tiene que empezar y tiene que volver a decir cosas. Lo que necesitamos es que la gente crea en el peronismo, le vuelva a creer al peronismo. Lo que necesitamos es que el peronismo le pueda volver a hablar a sectores que hace un tiempo no le estamos pudiendo hablar, a los pibes, a los trabajadores informales, a muchos sectores del campo. Y me parece, y por eso te decía, que yo tengo mucha confianza en el peronismo, en los dirigentes del peronismo y en todos nosotros. En otra etapa mirábamos para arriba y estaban Néstor, Cristina, Perón, Evita. Ahora estamos nosotros. Nos toca esta tarea, no la podemos delegar. Y seguramente va a ser más colectiva, seguramente es un momento del peronismo más horizontal, obliga a todos a ser más responsables. Por supuesto que es también atrás de un programa, de una claridad de qué queremos hacer si nos toca ser gobierno, pero también con la tarea de construir una nueva mayoría. Todos los días hay 5 del otro lado que se están enojando con ellos. Sí, vos lo ves eso, Cato. Sí, sí, eso se ve claramente, porque va a llegar la boleta de luz, porque te quedaste sin laburo, porque el laburante de la obra de la construcción lo votó a mi ley, pero no para quedarse en la calle, lo votó a mi ley pensando que iba a estar mejor, no peor. Y ahora está sin laburo, muchos de ellos. Bueno, esos tipos que empiezan a enojarse con ellos, necesitamos que se desenojen de nosotros y esa es la tarea que tenemos, que es cómo vamos construyendo progresivamente esa mayoría y cómo le vamos poniendo a la reacción de ayer, lo de ayer fue una reacción, fue una presencia, una respuesta. Me parece que la gente tiene la tarea de reaccionar y la política tiene la tarea de responder, tiene la responsabilidad de construir y transformar eso en una respuesta política. Y creo que eso va sedimentando. Creo que lo de ayer, si lo miramos ayer, parece poco. Lo del bloque con lo de los tucumanos, si lo miramos así cortito, parece que da mal. Bueno, tranquilos, tranquilos que hay un sentido y hay un cauce que nos pasó también en el 2017, 2018, que se va sedimentando, que se va componiendo y que nos va permitiendo que todo eso se vaya enhebrando. Tengo un textual tuyo. Los liderazgos van a ir apareciendo, lo dijiste hace poco, hay que construir el camino cerca de la gente. ¿Cómo es ese camino y cómo se transita en un contexto tan difícil con problemáticas que requieren respuestas tan urgentes? Lo primero es esto, último, ¿no? Todos los días, no hay tiempo. El mes que viene vamos pensando. Estos tipos están jugando fuerte y nos obligan a tener un reflejo rápido, tema uno. Tema dos, cerca de la gente, porque me parece que cada vez que le tocó al peronismo perder, se reagrupa, se reordena, vuelve a encontrar ese cauce cerca de la gente. Cuando discute los problemas de la gente, cuando pone por delante la agenda de las preocupaciones de los tipos de a pie. Cuando mañana vamos a estar en la audiencia pública contra el tarifazo de la luz, bueno, defendiendo y protegiendo a las pymes de toda la provincia de Buenos Aires y a todos los clubes de barrio para que no les apliquen un tarifazo, como el que ya quieren aplicar con el gas. Bueno, en la medida que nosotros podemos representar, ponerle voz a esas preocupaciones. Y esa es la tarea que tenemos y de vuelta, tengo mucha confianza en que lo vamos a ir haciendo. Última, otro textual. En la provincia, con Axel a la cabeza, hay una decisión de recorrer otro camino. Más obra pública, más fortalecimiento de la red social, no un modelo de timba financiera. La pregunta que me surge cuando leo, cuando te escucho esto, es cómo hacer esto y al mismo tiempo enfrentar el embate de mi ley desde Nación. Porque uno lo ve a Axel ayer en la plaza y por un lado digo, vamos Axel, qué bueno que estés acá. Y por otro digo, cuídate Axel. Una y una. Una y una. Una y una. Viste, es una y una. No es ir al cuadrilátero a mano por mano. No, no está para mano por mano. Claro. Tipo boxeador mexicano. No estamos para esa. No, no, es una y una. Hay que pensar, hay que pensar. Es una y una. Es que esta agenda la enfrentamos con política, no con gestión. Esta agenda de estos tipos, de una derecha brutal, nos obliga a una agenda política. Esa agenda brutal nos obliga a ser mejores, pero para pararnos en la política y es lo que creo que Axel, gobernadores, muchos diputados, Sergio, Máximo, vienen haciendo y van a hacer. Pero también es, me parece, planteando todos los días que este camino no es el único. Hay una tarea didáctica de todos nosotros porque hay enojo, porque hay fastidio, porque hay frustración. Es muy probable que esos cinco tipos que se van del lugar de mi ley no vengan primero. Primero se paren de vuelta en la antipolítica. Quedan ahí bollando. Y en la frustración. No, y en la frustración. Más que bollando, nos puteen a todos de vuelta parejito. Y después vamos a tener que ir seduciéndolos. Pero es mostrarles también, loco, que ese camino no es el único. Que la Argentina no va a resolver los problemas que tiene frenando la obra pública, dejando de construir escuelas y dolerizando tarifas. Que no funcionó. No es un tema de posicionamiento ideológico. No salió. Salió mal. Le salió mal a Martínez de O, le salió mal a Cavallo, le salió mal a Macri con Caputo. Y les va a volver a salir mal porque la Argentina es un país que funciona si hay una economía que se desarrolla y si hay un desarrollo que se distribuye de manera pareja. Si la cancha se nivela, esa cancha inclinada que tenemos. Y si eso no está, no hay empresa, no hay capitalismo, pero fundamentalmente no hay sociedad, no hay comunidad. Entonces, me parece que la tarea de Axel en la Provincia de Buenos Aires es concentrarse, enfocarse. Él es gobernador de esta provincia, no es candidato a nada, no lidera nada. Él gobierna esta provincia. Ahí lo puso la gente. Ahí lo puso la gente. Y después me parece que es mostrar todos los días que se puede gestionar diferente, que se pueden hacer las cosas de otra manera. Que este camino que nos quieren presentar como este dilema de hierro que es si no hacemos esto y no se aprueba el DNU, la Argentina pasado mañana se termina. No, no se termina. Y nosotros estamos convencidos que es con una economía de clase media funcionando, con pymes, con universidad y educación pública, con obra pública, etcétera, etcétera. El chat celebra tu presencia, Cato, y nosotros también. Eso es un fenómeno. Este aplauso es para vos. Gracias, chicos. Te quiero anticipar una cosa, porque te voy a volver a invitar. Antes de invitar, en dos, tres meses te vuelvo a invitar. Y yo este año a los dirigentes les quiero proponer un juego, incomodísimo para ustedes, bárbaro para la audiencia, que es que armen su gabinete ideal. No te lo voy a hacer ahora, te lo voy a hacer la próxima. Tengo tiempo, tengo tiempo. Sí, tenés tiempo. Tirarte este ladrillazo ahora no vale la pena. Muchas gracias. Gabriel Katopois ha pasado acá por los estudios de Gelatina. Acá una obra no pública, pero que sí hubo una refacción. Apuestan a la obra pública. Apuestan a la obra pública, exactamente. Nosotros nos estamos despidiendo, amigos y amigas, más de 10.000 personas terminando este programa, un 25 de enero a las 2 de la tarde, lo cual presagia un gran año para Gelatina, en términos digitales de audiencia. Después veremos que... Bueno, tendremos que enfrentar... Iba a decir pijazo, pero delante de un exmitlam... La verdad que me... Te inhibiste. Me inhibí, me inhibí. No quiero decir eso delante de un funcionario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Querido Joa, gracias. Esteban, Marco, gracias. Sofi, querido Mati Mausset, que tengas un buen fin de semana. Marjito Saramburu, mañana es tu cumpleaños. Sí. Espero que el lunes estés bien. Por supuesto. Y mañana te estaremos ahí soplando las velitas. Siempre estuve de pie. Sí. Déjame chegar antes que me olvide. Sí. Lunes, porque justo... Lunes. Sí, me iba a ir justo este fin de semana a Mar del Plata, fiesta FA. Bárbaro. El día lunes en Mar del Plata, las entradas están en Art Ticket. Bárbaro. Así que lunes 22 horas en GAP. Le mandamos un saludo grande a Mex Utiveria. Por Mex Utiveria de anfitrión y con artista sorpresa. Sí. Ah, otra cosa, te manda saludos a Borido, que hoy estuve desayunando con él. Le dije voy a estar con Cato y me dijo mandarle un abrazo grande. Alto jugador. Amigos, amigas, mi nombre es Pedro Rosendat. Que tengan todos y todas un buen fin de semana. Es un poco prematuro decirlo un jueves, pero nosotros mañana no salimos al aire. Muchas gracias por acompañarnos. Viva la patria. Hasta la próxima. Chau. Chau. Fui a las puertas Que le den Y encontré todo muy bien Fui a la casa del trelador Lo sentí muy preocupado Llegué a la casa de un artista Lo encontré corto de vista Pasé por lo del doctor Así, capitán floral Te quiero así Me gustas viva Yo no pedí nacer así Son cosas mías Te quiero así Me gustas viva Yo no pedí nacer así Y a la hora de partir Cuando atravesé el...